Vamos a hablar de los 43 estudiantes, pero ya, porque esta es una noticia gigante. Hace aproximadamente un año yo me vi el documental de los días de Ayotzinapa y la versión que yo siempre tuve en mente de este problema fue la que dio Anabel Hernández. ¿Y cuál fue su versión? Es un caso que pudo haberse resuelto en 72 horas. Ni una más. La Fiscalía General de Guerrero tenía todos los elementos que les hubiera permitido resolver el caso de manera real, veraz, de una manera rápida. Lo que yo he encontrado, lo que yo he descubierto a lo largo de dos años de investigación, basada en peritajes, en pruebas periciales, en testimonios de los normalistas, en testimonios de los vecinos, incluso en información proveniente de una importante organización criminal, traficante de drogas a nivel internacional que existe en Guerrero, en esta zona, al menos dos de los cinco autobuses en los que viajaban los normalistas esa noche estaban cargados con este cargamento de heroína de estos dos millones de dólares. El capo, responsable, dueño de esa mercancía, ordena al Ejército, hace una llamada telefónica, y ordena al Ejército, que era la autoridad máxima y la única autoridad que podía coordinar a los demás instituciones para hacer un operativo conjunto, le llama y le dice que había que recuperar la droga a como diera lugar y que en eso le iba la vida al coronel. El coronel entonces desata el operativo, se pone de acuerdo a través del C4 con las demás instituciones, y es que se da esta persecución contra los cinco camiones. La versión de Anabel para mí siempre fue la correcta, porque la historia que nos había dado el gobierno era incongruente y se caía a pedazos de tantas mentiras. La policía pensaba que los estudiantes ya sabían que había dentro del camión, entonces dijeron, ¿sabes qué? Si estos estudiantes se van, nos van a echar de cabeza. Cosa que los estudiantes jamás supieron y ni siquiera sabían que en los autobuses donde ellos estaban había eso. Así que entre la desesperación del grupo militar, dio la orden de atacarlos y desaparecernos. Como el gobierno vio que su historia se había comenzado a caer y que ya nadie le creía, dijo, pues vamos a poner que los estudiantes se llevaban con ese grupo delictivo y que pues ellos fueron los que los desaparecieron. Para ese momento el gobierno se negaba rotundamente a tener que ver algo con la desaparición, ellos hacían pasar por los buenos, con que lo estaban buscando, y bueno, según ellos no tenían nada que ver en esto. Pero hace un día salieron más pruebas. Elementos de la Secretaría de Marina manipularon el basurero de Cocula en Guerrero durante las investigaciones que se realizaron el 27 de octubre de 2014 con motivo de la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Ahorita ya no tienen nada que ocultar. La versión de que el grupo militar entregó a los estudiantes un grupo delictivo es más que cierta. Además de que existen muchísimas pruebas de cómo Peña Nieto encubrió a varias personas. De todo corazón espero que Peña Nieto y las personas a las que encubrió pronto estén tras las rejas como se lo merecen.